Porque sin ti no puedo estar, te pido perdón Solo fue un error, yo te lo haré olvidar Desde Abus Yo no quiero tu amor, tú me causaste dolor Ahora tengo algo mejor, vete de aquí por favor Te di una oportunidad, no supiste aprovechar No tengo nada que ver, contigo nunca Te di mi amor, yo te cuidé Y por sobre esa noche ya no quieres volver Sabes que nadie como yo para soñar Si hay en fe y te daño, lo puedo arreglar Y ahora viene arrepentida más pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvides de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón No sé qué pasó, no lo pude evitar Me va bien el alcohol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar, te pido perdón Solo fue un error, yo te lo haré olvidar Ahora viene arrepentida más pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvides de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Lo reveste a su brazo, tú no tienes corazón Que ya no quiero tu amor Tú me causaste dolor Ahora tengo algo mejor Vete de aquí por favor Tienes una oportunidad No supiste aprovechar No tengo nada que ver Contigo nunca más Contigo nunca más Contigo nunca más Contigo nunca más Y que te parece Se puso bonita y pa' la calle salió